¿Qué es la clases de ingreso? Consiste en nadar 500 metros, la mitad en crón y la mitad en pecho, en un tiempo de 13 minutos. No es un examen fácil, digamos. Por eso abrimos con tanta anticipación las inscripciones, de manera que los chicos que estén interesados puedan prepararse y entrenar un poco. ¿Las inscripciones ya están abiertas? ¿Hasta cuándo y cómo se inscriben? Pueden inscribirse en el brete, tienen que llevar fotocopia de título secundario, DNI, apto médico y cuatro fotos 4x4 en el brete de 11 a 19 horas. Y las inscripciones están abiertas hasta el día del examen de ingreso, que es el 15 de abril. ¿Hay algún requisito para poder aspirar a entrar a la escuela y para poder ser después guardavidas? Solo eso que te nombré. Mayor de edad, secundario completo y el apto físico. ¿Muchas veces por ahí piensan que uno tiene que tener alguna tecnicatura en preparado físico o ser profesor? ¿Esto no es requisito? No, no, no. Lo único que hace falta es vocación de servicio, muchas pilas, porque el curso es intenso, es exigente, entonces hace falta mucha voluntad para hacer. Ingresan aproximadamente 80 a 70 aspirantes en abril y finalizan entre 35 y 40 chicos. Tiene una baja importante durante el año por lo exigente del entrenamiento físico y del cursado. ¿Qué duración tiene para llegar a hacer guardavidas y qué va incluyendo? ¿Cuáles son las prácticas que realizan? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué incluye, digamos, este título de guardavidas? Este órico práctico va de abril a noviembre. Se va a natación, salvamento en un natatorio climatizado. Luego se da natación y salvamento en aguas abiertas en octubre y noviembre. Se hacen salidas especiales a Ituzangó y a otros lugares. Se hacen pasantías también. Y entre las materias teóricas se trabaja muy, muy fuerte en anatomía y fisiología y primeros auxilios. Cada vez estamos redoblando la preparación y mejorando la preparación en primeros auxilios. ¿Hay algún tipo de intercambio con otras escuelas de guardavidas del país? ¿Cómo funciona si, por ejemplo, hay un guardavidas de otra provincia que de repente se muda a Misiones y quiere también trabajar como un guardavidas acá? Mirá, la Escuela Municipal de Guardavidas es filial del Sindicato Único de Guardavidas Argentinos, que tiene filiales en 12 provincias argentinas. Este título es revalidado en todas esas provincias. Cada 4 o 5 años se hacen encuentros de escuelas de guardavidas, donde nos juntamos a intercambiar experiencias. Entonces vienen escuelas de guardavidas de Santa Fe, Mar del Plata, Buenos Aires, que tienen mucha experiencia en mar y nos transmiten sus prácticas más tendientes a trabajar en mar abierto. Nosotros le devolvemos todas las experiencias nuestras en Río.